Prácticamente que estoy primeramente muy agradecida y contenta y agradezco a la gobernación por la invitación y de hecho que es una actividad muy importante, hay que seguir enalteciendo y fortaleciendo lo que es la reforestación ya sea en cualquier parte de nuestro país. Bueno, ¿y qué tipo de plantas traemos? Traemos tres categorías, te menciono las que son las forestales nativas, las que tenemos prácticamente alrededor nuestro, tenemos las frutales nativas y también las más cotizadas que son las medicinales. ¿De las medicinales qué tipo de especies son? Bueno, tengo por ejemplo el famoso salvia que es buenísimo para las mujeres de remedio caliente, boldo vallano, boldo brasilero, no valgina que es de uso externo, penicilina otro que es de uso externo, tenemos también bálsamo, el albahaca normal que se utiliza en la pizza y que otro tenemos el orégano para la gallina, para el famoso caldo de gallina, así que varias variedades tenemos. Bueno, ¿y estos se producen, se hace todo en el vivero de Itaipula? Ahora que mencionaste, puedo mostrar una parte de cómo viene la presentación de nuestras plantas hoy en día para seguir fortaleciendo lo que es la sustentabilidad del medio ambiente. ¿Ven esta maceta? Este es un tubete biodegradable. Biodegradable sería por el hecho de que tiene un material que es medio de papel que ya no se le quita, directamente así se va a ingresar en el suelo y posteriormente en un laxo de 6 a 12 meses se va a degradar solo, no hay necesidad de sacarle, para descartar ya lo que es el uso del material de plástico, de polietileno. Bueno, muy importante entonces esto, ¿se estarían yendo hasta las comunidades indígenas? Sí, de las comunidades originarias de lo que es el departamento de Amambay. ¿De lo originario? Sí. Bueno, y la gente, las instituciones que de repente tienen interés, alguna institución pública, educativa, lo que sea, ¿cómo se entra en contacto con ustedes? Justamente estábamos hablando con el doctor para una próxima visita de hacer un tour prácticamente por los colegios que están interesados en conocer un poco más de nuestras plantas, los cuidados culturales, de las ventajas también económicas que trae la siembra de plantas medicinales, porque también es rentable en cierta forma, por ejemplo, secando de esta manera, porque tiene más durabilidad, dura más para el consumo y también se puede hacer, eso es lo que nosotros producimos dentro de lo que es la entidad. ¿La industrializadora? Sí, pero obviamente que la entidad es totalmente gratuito, no es para comercializar, pero te muestro la presentación de cómo un pequeño productor puede llegar a comercializar un producto que es a base de plantas medicinales, buscando un poco un ingreso económico, ¿verdad? Y continuando con lo que me decías del tema de los colegios, que estamos viendo la manera de hacer una actividad organizada con los colegios, hacer los talleres en los colegios y posteriormente hacer las siembras en los lugares específicos que la gobernación considere que falta reforestar. ¡Gracias! ¡Gracias!